Hola familias, ¿qué tal estáis? Soy Manu Rubio de la banda de canción Protesta Infantil Yo Soy Ratón y estoy aquí porque quiero dejaros huella. ¡No os vayáis! Cruz Roja deja huella en miles de bebés, niños, niñas y adolescentes que han sufrido situaciones de desamparo y lo hace apoyando a aquellas familias que los acogen para darles el mejor cuidado. Hoy, 20 de noviembre, se conmemora el 31 aniversario de la Convención de los Derechos de la Infancia, que es el Tratado Internacional de Derechos Humanos al que más países se han unido y por el cual se comprometen a garantizar la mejor protección, educación y salud a todos los niños, niñas y adolescentes. Cualquier persona puede ser una familia de acogida, vosotros y vosotras también, no importa vuestra condición o vuestra diversidad, lo que realmente importa es que tengáis la posibilidad de ofrecer amor, estabilidad, tiempo y capacidad de cuidado, nada más. Esta es una forma, yo creo, muy bonita de hacer realidad el derecho a la mejor protección para todos aquellos niños y niñas que por unas razones u otras se ven separados de sus familias, porque todos los niños y niñas deberían poder vivir con su familia y cuando esto no es posible, su mejor opción siempre será encontrar una familia de acogida que les dé todo ese cariño, todo ese amor, toda esa comprensión y todos esos cuidados que tanto necesitan hasta que puedan volver con los suyos o se les encuentre una familia adoptiva permanente. Porque se puede dejar huella acogiendo, no dudéis en informaros, Cruz Roja os va a acompañar en todo el proceso de acogimiento familiar, por corto que este sea. Animaos, dejad en los comentarios cualquier duda que tengáis, el servicio Ser Acogedora dispone de personas muy comprometidas que os van a contestar enseguida. Dejar huella, qué bonita sensación, verdad? Bueno, y ahora lo prometido es deuda. Voy a cantar una canción, Respeta mis derechos, que formará parte del tercer disco de Yo soy ratón y con la que pretendo hacer ver a los adultos que el respeto a la infancia, el velar por sus derechos, no es una opción, es una obligación que todos nosotros tenemos. Vamos allá. Respeta mis derechos. 3 y... BAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBO Dices que no puedo, pero yo no sé lo que es no poder Dices que no entiendo, pero yo no sé lo que es no entender Dices que tú sabes y que yo no sé Que si estudio mucho un día aprenderé Pero no valoras lo que hoy soy capaz de hacer No juzgues mi aspecto, mi raza o mi religión No importa mi sexo y tampoco mi orientación No importa mi color ni mi país natal En cualquier idioma debes escuchar Tú que fuiste niño, venga, ponte en mi lugar Respeta mis derechos y a los respetar Predica con tu ejemplo y así nadie nunca me podrá engañar El gobierno, mi familia y toda la sociedad Deben protegerme hasta que yo sea mayor de edad Dándome cariños como aprendo a amar Yo lo puedo todo si me miras capaz Pequeños y mayores defendiendo esta verdad Solo hay un camino, una oportunidad Vamos despacito pero sin parar Dame voz ahora y nunca me podrán callar Respeta mis derechos y hazlos respetar Predica con tu ejemplo y así nadie nunca me podrá engañar Muchísimas gracias y no lo olvidéis Si queréis dejar huella podéis ser una familia acogedora Un abrazo Respeta mis derechos y hazlos respetar